El Heredero Oscuro, de C.S. Pacat, capítulo 36 —El diablo sólo hablará con una persona —dijo la mano. Ciprian lo supo antes de que lo señalara con su muñón. —Con él. Habían entrado en la hostería rápidamente a través de la parte de atrás, sólo para descubrirla esperándolos. Sentada, con la rodilla levantada y la punta de su cuchillo clavada en la mesa, estaba como Ciprian la recordaba. Vestía el chaleco deshilachado y el pañuelo que parecía gustar a aquellos bandoleros y mostraba una clara autoridad sobre los hombres sentados a su alrededor. Vio al menos un mosquete apoyado en el muslo de uno de los bandidos que lo miraba con ojos hostiles. —Él no va a ninguna parte solo —comenzó Will, pero Ciprian ya estaba hablando. —Lo haré —levantó la barbilla. —¿Dónde está? A su espalda James resopló. Ciprian seguía concentrado en la mano. —No —dijo Will acercándose a él—, iremos todos. Es lo lógico. Will no cedió. Su insistencia tenía la dureza que mostró cuando llevó a James al alcázar. La mano lo miró un instante sin demasiado entierés. Después miró de nuevo a Ciprian. —¿Irás tú solo o no habrá trato? —Llévame con él. Ciprian dio un paso adelante antes de que Will pudiera hablar de nuevo. La mano se levantó y extrajo su cuchillo de la mesa y dijo sin más. —Por aquí. Un tramo de escaldas estrechas conducía a la entreplanta mal iluminada y a un par de habitaciones donde los clientes de la hostería podían dormir la mona. La mano lo condujo arriba, subiendo los peldaños con paso decidido. Se había guardado el cuchillo en el cinturón. Ciprian solo lo miró un instante. —Pregunta —le dijo la mujer. Ciprian se sonrojó porque lo hubiera pillado mirándolo. —¿O eres demasiado poltrone? —Muy bien. —¿Qué te pasó en la mano? —El diablo me la cortó —dijo. —¿Y tú lo sigues? Ciprian retrocedió asqueado. —Esa es la razón por la que lo sigo —le dijo. Ciprian la miró con repulsión y el estómago revuelto. Ella lo miró con una expresión brusca y divertida como si fuera un niño que no comprendiera el mundo. —¡Aquí! La mano llamó a la puerta con el muñón envuelto en cuero y después se marchó. Ciprian se obligó a mirar hacia adelante, a lo que le esperaba. Pasaron unos segundos. No hubo respuesta a su llamada así que Ciprian abrió la puerta. Era una puerta baja de madera que tuvo que agacharse para atravesar. En el interior se hirguió y vio una única lámpara en un taburete tosco que proporcionaba luz en el penumbroso interior de una habitación con las cortinas de la pequeña ventana cerradas. El diablo estaba relajadamente tumbado en la cama de la habitación. Su musculoso torso era una extensión de piel oliva salpicada de vello negro. Observó la entrada de Ciprian con satisfacción. Cuando los ojos del joven se adaptaron a la oscuridad, vio que había alguien en la cama con el diablo. Una mujer de ojos oscuros y saciados. Y después vio lo que ella llevaba puesto. Los últimos girones de la túnica de siervo de Ettore. Era deliberado. Lo estaba provocando y una parte de su mente lo sabía, pero la falta de respeto era demasiado grande. —¿Cómo te atreves? —Tranquilo, tranquilo, estrellita —dijo el diablo. —Creí que estabas aquí para hacer un trato. Un trato cuando los siervos estaban muertos y aquel bandolero había vestido a su amante con sus ropas, como si llevara la piel de un animal al que has matado, como si bailara con él. Su furia se acrecentó. —Densa. —Siervo, recuerda tu entrenamiento. Ciprian se obligó a apartar los ojos de la túnica. —Estamos aquí para hacer un trato. Queremos saber todo lo que puedas contarnos de Ettore —dijo Ciprian. —¿Quién era? ¿Dónde lo encontraste? ¿Cuál era su misión? —Está muerto —contestó el diablo. —¿Qué importa lo demás? —Estamos buscando algo —le dijo, con los dientes apretados. —¿Algo valioso? —replicó el diablo. El interés de aquel hombre por lo material era despreciable, pero aquellos jirones de túnica no eran lo único que quedaba de los siervos. Lo que quedaba era la misión, la tarea que la siervo mayor les había confiado y que él se mantuviera fiel a sus recuerdos. Hizo la petición del único modo que conocía, honestamente. —Hay un ejército bajo esa montaña, un ejército de muertos que ha dormido durante miles de años. Si despierta, asolará esta aldea, esta provincia, este país. Ettore sabía cómo detenerlo. —Lo sabía. —¿Por qué? Era parte de una orden que juró proteger este mundo. Al decir aquello, en la habitación sucia y mancillada, tuvo la sensación de que los siervos ya habían abandonado su vida y había comenzado a formar parte de la historia, una de la que no estaba preparado para contar. —No era un gran protector si un par de mis hombres pudieron con él. El diablo lo dijo con una mezcla de orgullo y diversión. Ciprian sintió que la furia y el asco lo dominaban. Ettore dio su vida en servicio. Era noble y abnegado. Eso es algo que un mercenario como tú no comprendería. —Tienes razón, estoy demasiado ocupado haciendo otras cosas. El diablo se acercó a su amante. Puedes quedarte a mirar si quieres. No lo hizo. La risa del diablo lo siguió cuando se giró y salió de la habitación. Sus amigos lo estaban esperando abajo, junto a la mano y algunas mesas llenas de bandoleros que no los estaban rodeando. No exactamente, pero que sin duda estaban en un tenso impase con James. Tenían las manos en las mosquetes y murmuraban en italiano. —¿Qué ha pasado? ¿Has hablado con él? Will se levantó inmediatamente cuando Ciprian regresó. —No nos ayudará —dijo Ciprian. No tiene sentido hablar con él. Le había contado a Will eso mismo en la montaña. Ahora estaban en una aldea en mitad de la nada y habían perdido un día de aquel viaje inútil. —Te lo dije —comenzó Ciprian. Y se detuvo. El diablo había salido de su dormitorio, remetiéndose ostentosamente la camisa en el pantalón. Ciprian se sonrejó. En lugar de saludarlos, el diablo le quitó una botella de licor a uno de los hombres, bebió y fue a sentarse ante la chimenea de la hostería. Como un rey mugrieto, en un trono miserable. Will se acercó a él, juvenil a la luz del fuego. Su constitución era casi infantil y no llevaba ningún arma. Ciprian era consciente de que los tipos duros que había allí con sus mosquetes y sus largos cuchillos los sobrepasaban en número. —Si encontramos lo que buscamos, puedes quedarte con todo lo que haya en el palacio. —Le dijo Will. Y de repente tuvo toda la atención del diablo. —Will, ¿qué estás haciendo? le preguntó Ciprian. —Tú sabes qué hay dentro. Continuó Will. —¿O crees saberlo? Has intentado entrar desde que llegamos aquí. Armaduras de oro con joyas incrustadas, cadenas de oro tan gruesas como un brazo, cálices y bandejas y espejos de oro. Puedes quedártelo todo. El diablo no dijo nada. Después de un largo momento tomó otro trago de licor, se secó la boca con la manga y señaló a Ciprian con la barbilla. —Haz que me lo pida amablemente. Ciprian no tuvo que volverse para saber que Will lo estaba mirando. —Por favor —dijo Ciprian sin emoción. El diablo resopló a través de la nariz, miró a Ciprian a la luz del fuego, una larga mirada que rebosaba una cruel satisfacción. —De rodillas. La humillación le calentó las mejillas, más abrasadoras que el fuego de la chimenea. Podía sentir en él los ojos de los bandidos, hambrientos de diversión y burla. La cuestión era ver a un siervo mancillado. Lo sabía. Pero lo que hacía que un siervo lo fuera era su sentido del deber, y sabía que cualquier siervo habría dado su vida para detener al ejército que dormía bajo la montaña. Cayó de rodillas deliberadamente, ignorando la caliente vergüenza que sentía en el vientre. Lo olvidó todo y mantuvo los ojos en el suelo, lleno de marcas y pegajoso por años de vino derramado. —Por favor, ayúdanos —dijo. —Tú eres el único que puede. El silencio asombrado dejó en claro que el diablo no había esperado que se arrodillara. Ciprian se preparó para una ronda de risas y burlas, esperando que rechazara su petición. Pero cuando los segundos pasaron, levantó la mirada y descubrió que el diablo lo estaba mirando, con una expresión extraña y desamparada en los ojos. —Hay un lugar, en la Cumbre Blanca. Tu amigo Ettore estaba buscando algo. —Te llevaré allí por la mañana —dijo el diablo inexpresivo, al acceder a su petición. —Esta noche voy a emborracharme. Todo el mundo se emborrachó. Ciprian abandonó la hostería con el repiqueteo de las tazas que derramaban vino tinto sobre el borde. A su espalda, uno de los bandoleros tocaba la flauta y otros bailaban. Algunos salieron de la pequeña plaza del pueblo riéndose y lanzando vitores y gritos que resonaron en el valle ante la idea de las riquezas que los esperaban en el palacio. Él no estaba de humor para acompañarlos o para pensar en la manera distinta en la que los siervos se habían preparado para una misión matutina. En lugar de eso, encontró un lugar fuera de la villa, cerca del río, donde siempre podía hacer guardia por si los hombres de Sloane aparecían. Oyó pasos a su espalda, en el aire frío, y esperó que fuera Grace, buscando tranquilidad más allá del caos de la depravación de la hostería. Pero cuando se detuvo a su lado, resultó ser James. Cyprian se preparó de nuevo para la burla, como la que había esperado en la hostería. Lo miró y descubrió que James lo estaba observando con una expresión compleja en la cara. —Yo hice que Marcus se arrodillara —dijo James. —¿En el barco? —Bien por ti —dijo Cyprian. Por una vez, James no respondió de inmediato. Cyprian lo miró y deseó que desapareciera. Deseó que nunca hubiese existido. Deseó poder intercambiar a James por el mundo del Alcázar, que James había destruido para siempre. —Lo mantuve encadenado —continuó James. Atravesamos el canal en barco, luchó todo el tiempo, cuando amarramos en cala y el —¿Por qué me cuentas esto? Sus palabras detuvieron a James en seco. Una expresión de sorpresa titiló en su rostro, como si él mismo no supiera por qué había hablado. —No lo sé —contestó James después de un largo momento. —No me gustó verte arrodillado ante ese bandolero. Era como si estuviera expulsando las palabras. —No me gusta que me recuerden que los siervos pueden ser... —¿Qué? James no quería contestar. Cyprian podía vérselo en los ojos. Abnegados. Aquello fue demasiado. —Ojalá te hubiera matado a mi padre. Marcus seguiría vivo. —Si nunca lo hubiera intentado, yo ahora sería un siervo —dijo James. —¿Qué? ¿Crees que mis sueños no eran los mismos que los tuyos, hermanito? ¿Que no quería ponerme el uniforme blanco y defender este mundo de la oscuridad? —No es lo mismo —dijo Cyprian. —¿Por qué no? —le preguntó James. —¿Porque yo soy un renacido y tú eres un siervo? Su furia estaba alimentada por el dolor. Los siervos habían desaparecido y James seguía ahí. Era injusto. Aspiró una bocanada de aire frío de la montaña. —Porque tú los mataste —dijo Cyprian. Tú los mataste a todos. Seguramente soñabas con ello, con el día que nos mataras. Seguramente los siervos se pasaron toda mi vida intentando matarme —replicó James. —Marcus no —dijo Cyprian. —Marcus se pasó toda la vida intentando disuadir a mi padre. —Incluso cuando empezaste a matar para Sinclair. Él creía que había un modo de traerte de vuelta al redil y yo —James lo miró en silencio. —Durante años pensé que había algún error. Me pasé años en tu sombra. —Pero no le diría eso a James. —¿Tú qué? —No contestó. No quería abrirse así delante de James. No quería darle esa satisfacción. —Soy tu cuenta pendiente —le dijo Cyprian. Tenía que haber muerto ese día con los demás y no lo hice. La promesa sonó tranquila y firme. Haré que te arrepientas de ello. —Eres como tu padre —le dijo James. No puedes creerte que esté de tu lado. —Hasta que Sinclair te amarre o hasta que el rey oscuro regrese, entonces volverás corriendo. —Ciprian lo miró. —Eres el traidor. Solo estoy esperando a que cambies. —¿Como un compañero de armas? Aquel descaro lo dejó sin palabras. —No hay nada de lo que no te burles o que no destroces. —Vete a hacer tus ejercicios —le dijo James. Toma tu espada y practica las inútiles series y los cánticos y las ceremonias. Perfeccionalas eternamente. Para nadie. finde tonal oあります que se va a día. Qua vez, en paz se va a efectuar. —Drias el traidor Adena. La humanidad.